Fue la escuela cuna y fragua de la entrañable amistad entre Fermín y Martí. En ella se gestaron los valores patrióticos y humanistas que marcaron su vida. En 1864 se gradúan ambos muchachos del colegio de San Anacleto. Estamos hablando de Fermín Valdés Domínguez y de José Martí. Y la familia de Martí no tiene la posibilidad de matricularlos rápido. Y hay una amistad que se presta para aquí en el colegio que está en Prado y Ánima, la escuela de instrucción municipal para varones. Matriculan a Martí y casualmente Martí encuentra dentro del grupo de alumnos, encuentra a Fermín. Y a partir de aquí, bueno, continúan la amistad. La escuela esta tiene la característica de que el Mendive va a trabajar, esta escuela, pero desde el punto de vista de las humanidades. Pero Mendive va a ser el secretario del Liceo de La Habana en la parte de literatura. Por lo tanto, todo lo que se va a mover en la casa va a estar dado fundamentalmente por esto. O sea, poesía, literatura y las tertulias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!